a mí qué te pasó explícanos como a qué hora pasó eso que te dijeron ellos tú tú pasó la que marca es que tipo un adiós el costo de ser de zapasola cuando dime algo en ese momento nárrame hay qué pasó que te dijeron ellos tú puedes decirme lo que tú en ese momento sentiste ahí qué pedirle entonces a las autoridades el teléfono como ahora pues entonces de la noche la persona está igual que no le quitaron nada qué pedirle entonces a las autoridades ante esta situación esos robos en tu zona esos atracos el nombre tuyo es y y Gracias por ver el video.